Hola, hola, hola gente, gente querida, bienvenidos acá al canal de la tienda Klau, M. Tienda Mayorista. Les comento, nosotros somos una tienda mayorista de blanquería y también vendemos ginglas locas. En el anterior video nosotros preguntamos, bueno, que nos podían escribir cualquier duda que tengan, y nosotros íbamos a responder, obviamente. Y en el Facebook pasó algo raro. Nos escribieron unas chicas que no conocemos, unas, bueno, siguen la página de Facebook, pero no las conocemos personalmente. Y nos preguntaron, ¿dónde compran ginglas locas? ¿Dónde queda la fábrica? A ver, otras chicas preguntaron, ¿a cuánto los compramos? Nosotros, ¿no? Y otras me preguntaron, ¿dónde queda y cómo hacemos para revender esos jeans? O sea, sin comprar a nosotros. Cosa que me parece muy bien, parece muy bien eso. Así que, qué mejor que ejemplificar esas preguntas haciendo un video, ¿no? Que vamos a relatar una compra real que hemos hecho a la fábrica de las locas. Este, compra que se realizó el martes 2 de agosto. Así que en un tiempo, un par de meses, estos precios van a quedar viejos, obviamente, y habrá que actualizar el video. Este, así que les vamos a contar cuánto los compramos, dónde los compramos y cuánta ganancia les sacamos. Cosa que yo con nuestras clientas, que son la mayoría mujeres, somos lo más transparentes posibles. Y ya sabía cuánto los compramos, así que, bueno, adelanto, salen de 4.000 para arriba. Así que, después les vamos a mostrar más adelante. Así que, bueno, acá van unos consejos para que se quiera iniciar a vender o que se anime a ir. Ahí, porque ahí están los mayoristas de ropa. Repito, ro-pa, ¿no? Porque algunos nos preguntaron por juguetes que se avecina el Día del Niño. Y nosotros les dijimos que vayan a 11. A 11 hay juguetes baratos, los chinos suelen importar eso. Este, sí, vayan ahí. Este, bueno, acá vamos a presentar a la banda. Fuimos con un grupo de amigas que también querían comprar ropa. Y de paso aprovechamos. Bueno, vamos a ver cómo llegamos, ¿no? A ver, yo soy de la Matanza, la Ferrere. Y esta vez me fui en colectivo. El 86, que me dejó en Rivadavia. El 180 también pasa. Una amiga ahí de cerca. Así que tomó el subte A. Y la dejó ahí cerca. Otra amiga ahí en Morón. Y, bueno, la dejó en el tren Sarmiento. Y por obvias razones yo no voy a decir el nombre de ellas, ¿no? Bueno, y falta Mika que vino en auto. Ah, chan, chan. No, no pasa nada. Este, bueno, consejos para ir en auto. Este, bueno, una, tengan cuidado porque se cruza gente por todos lados. Este, si van muy temprano pueden conseguir lugar. Nosotros fuimos a las 10 de la mañana y ella tuvo la suerte de conseguir lugar apenas. Pero, no, 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 no suele suceder, ¿eh? Las veces que nosotros fuimos en auto, este, tuvimos que perder media hora buscando dónde estacionar porque está todo lleno. Así que, bueno, eso es la primera recomendación, ¿no? A las 7 y media ya abren los mayoristas. Este, así. Ahora vamos a ver. Nosotros nos reunimos en un Burger King que está ahí, avenida Rivadavia y Nazca. Este, así que de ahí vamos a empezar. Y, bueno, si están viendo este video, no sé, pásenle a alguien que quiera ir a comprar y no se anima porque vamos a dar consejos también. Y otras amigas me dijeron, nos dijeron, hacer esto no es como ponerte la soga al cuello vos solo porque vas a generar futura competencia. Y yo digo, no, la competencia es buena, es buena. Si no, no estaría haciendo esto. Y yo creo en que se asciende con los demás, no pisando a los demás. Así que por eso esto. Y los invito a que si tienen otra duda o quieran comentar algo, escriben ahí los comentarios y, bueno, serán contestados como con este video pasó. Así que, bueno, vamos directo al grano, ¿no? Nosotros hicimos el recorrido, subimos por Nazca hasta toparnos con la avenida Avellaneda. Avellaneda es una avenida que queda en el barrio de Flores. Este primer consejo que, bueno, vamos a dar ahí. Este, nunca, grábense esto, bien. Nunca, nunca digan que compran para ustedes. Siempre digan que compran para revender. Este, yo soy mayorista y los hablo como mayoristas. Miren, o sea, si alguien viene y me dice, compro para nosotros, este, lo primero que va a hacer es subirle el precio. ¿Por qué? Porque si alguien compra para uno, para usar, o sea, ¿cuándo lo volvés a ver a ese cliente? El año que viene, quizás. Lo que el comerciante mayorista que espera, ¿no? Todos ahí son mayoristas. Él espera que vuelva lo más rápido posible. O sea, ustedes digan que es para revender, aunque sea mentira. Este, y les va a vender. No les va a subir el precio. Este, ¿por qué? Porque la idea es que ustedes vuelvan, ¿no? Eso es lo principal. Este, y otra recomendación. No compren en la avenida Avellaneda. Salvo que sea una marca específica que no se pueda encontrar en otro lado. ¿Por qué? Porque en la avenida Avellaneda, los alquileres son caros. Y bueno, eso se ve reflejado en el producto que van a pagar. El alquiler caro, viene con un producto más caro. Este, tratan de buscar adentro, en las galerías. Este, es más, vamos a ver que los yinlas locas está, no está sobre la avenida. Está en una galería. Así que nosotros seguimos caminando por la avenida Nazca. Acá voy a poner unas fotos. Chusmeando mis amigas que nunca habían ido a comprar ahí. Y bueno, vamos a contar una anécdota también que pasó. La que vino de un auto de San Miguel. Este, vio una campera que ella la quería. Una campera importada, vio en esa. Acá vemos la foto. Una de esas desmontables, bueno, pero en color bordeaux. Se lo compró. Y en San Miguel, acá vemos. Estaba a 14.000 pesos. Ella en la avenida Avellaneda, lo encontró a 11.500. Este, bueno. Eso a mí me pareció caro. Me acerco a la vendedora. Ahí al mostrador. A otra vendedora. Y le pregunto, ¿y por mayor cuánto es? A ver, si había una rebaja. Me dice 11.000 por mayor. Y cuando me doy vuelta, ya se lo estaba probando. Estaba ahí que se lo quería comprar. Me dijo, no, no, mirá. Allá lo consigo más caro y me lo quiero comprar. Y era la segunda tienda que entramos. Y yo le dije, no, no, no. Así con caropa que no me escuche la vendedora. Y le dije, vamos a otro lado y te lo consigo más barato. Y bueno, ahí no le gustó mucho la idea, pero bueno. Se lo sacó y dije, y bueno. Ahí está. Ella me dijo, no, me da vergüenza, ya me lo probé. Bueno, no pasa nada. Bueno, caminamos dos cuadras y encontramos la misma campera importada, pero en un local no tan lindo así. Pero bueno, era la misma campera importada y a 7.500. Bueno, ahí me conocían y no hizo falta llevar tres. Me vendieron uno solo. Bueno, este, ¿cuánto? Caminando dos cuadras, 4.000 pesos de ahorro. Creo que vale la pena, ¿no? Bueno, todo esto también, eso de las camperas importadas, este, yo les digo, los verdaderos importadores de esas camperas no están en flores. Todos son revendedores. Todos. Más, algún día lo voy a contar. Son pocas familias que traen al país y le revenden a los mayoristas, porque esto lo traen de China. Bueno, así que, bueno, ya saben, revisar las galerías, porque acá no todos son fabricantes. Hay muchos revendedores. Yo conozco muchos talleres que venden. Y los dueños no saben ni usar. A gatas usan el WhatsApp. Y los de las avenidas le compran a ellos. Así que, si caminan van a encontrar la misma ropa más barata. Eso es uno de los, los primeros que le voy a decir. Bueno, seguimos. A todo esto en la calle Elguera, 454. Es donde vamos a entrar. Ahí es donde, al fondo, está, bueno, la tienda. La tienda que da nombre a este, a este video. Creo que es por lo que vinieron todos. Todas. Este, bueno, ahí está el recorrido que hicimos, ¿no? Y, bueno, ¿dónde está? El mapa, pueden hacer una captura de pantalla. Bueno, tienda Las Locas, ¿no? Ahora que se agrandó ahí, porque antes, yo me acuerdo, era un local al costado, chiquito. Bueno, bien por ellos. Hay que ir temprano, porque hay mucha cola. Eso nos pasó a nosotros. No, cuando fuimos no había mucha cola. Martes no hay mucha cola, ¿sí? Este, así que armense de paciencia, les van a dar números. Este, bueno, acá paso a decir. Condiciones de compra de Las Locas. Tres pantalones jeans, y a ustedes ya les venden. Los cambios vienen solamente cuando hay falla. Así que no pueden, si no vendieron uno, no pueden cambiarlo por otro talla. Así que eso a tener en cuenta. Y si compran por web, o sea, por internet, este, no, no les conviene. Yo digo porque les van a pedir el quit. O sea, tienen que estar inscriptos en AFIP. Así que vayan directamente. Este, yo pregunté, este, si había, si yo llevaba 20, si había rebajas, no. Si llevaba 50, no. Si llevaba 100, no. Si yo presentaba el quit de responsable inscripto, eso, tampoco hay rebaja. Así que no. Conviene. Yo pedí que no me facturen nada. Para yo poder vender más barato. Así que, bueno. Otra recomendación es que ustedes, si pueden hacer, a ojo, vean cuánto, no sé si saben hacer esto. Que cuando ven un jean, ustedes ya saben si les entra o no. Sin mirar el talle, ¿no? Ustedes lo estiran. Y si saben que, ¿cómo les va? Porque los talles suelen variar. En las marcas y en, y en todas las marcas, si hay jean, no se guíen mucho por los talles, ¿eh? Así que, bueno. Ese es otro, otro consejo. Este, bueno. Vamos a ir al grano. Otra recomendación, ordenar las bolsas, ¿no? Este, porque los van a reconocer cuando son primerizos, se los reconoce de acá a la China. Suelen ir con una ensalada de bolsas los que van primero y los comerciantes se van a aprovechar. Es como que huelen que van por primera vez o que no saben comprar. Miren, acá les puse una foto. Traten de ordenar todo en una bolsa grande. Y los comerciantes ven eso y dicen, no, esto, bueno, estos son revendetores de verdad. No, no les vamos a subir el precio. Este, llévense unas, un cuaderno para anotar precios, las calles, las galerías. Les va a servir de mucho. Este, bueno. Ahora vamos a ir a lo que vinieron todas. Este, nuestra compra fue 17 jeans de las locas. Bueno, ahí está mi nombre. Y también compramos esa marca Nisi, no sé por qué, pero para probar. Este, bueno. Los rangos de precios, acá vemos. Nosotros compramos del más barato, obviamente. 4.000, o sea, por 17, creo que da algo de 60 y largos, ¿no? Bueno, de 4.000 a 4.830 van los rangos de precios. Este, nosotros solamente compramos clásicos. Va, yo le dije, ¿no? Dame el 38, 40, 42, 44 y rellenada. Con lo que tengan. Se suelen tardar mucho. Otras chicas, ¿por qué? Les piden por modelo, por esto, por aquello. Bueno, no sé. A mí me... Tipo que... Me atienden bien porque siempre me dicen, Ah, usted tarda más... Tarda poco. Este... Bueno. Ahora vamos a ver. Este, miren. El de 4.000, nosotros lo vendemos a 4.500 pesos acá en la tienda. Ustedes me van a escribir. Quiero que me cuenten en los comentarios a cuánto los venden en sus tiendas. O por su casa. A cuánto lo venden. Ustedes sabiendo ahora los precios, ¿no? De esta semana. Nuestra ganancia es de un 12,5%. O sea que yo necesito vender 8 para ganar 1. Por eso yo le dije a las chicas que no me lo facturen. O sea, igual ellos tienen mi número de cuid y todo, pero yo dije que no. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo que pagar un 6% de la venta. Si la tengo que pagar a FIP y a ingresos brutos. Como yo soy de provincia, pago ARBA. O sea, entre los dos se llevan un 6% de esos 4.500. Y yo creo que ahí no me conviene. O lo tenía que subir. Pero prefiero que no. Así puedo vender más barato. Eso es... Aparte, bueno, va a servir a todos. Porque mucho... Aparte, este video sirve para unas clientas que no saben a cuándo lo compramos. No piensan que yo soy el carero. Y bueno, espero... Creo que no soy carero, ¿no? No sé. ¿Ustedes qué piensan? Ahí me lo escriben. Ustedes pueden decir, no, mirá, le ganas 500 pesos a esto. ¿Sos un carero? O no sé. Ustedes díganmelo. ¿No? Y bueno. Espero que les haya servido. Ustedes me... Coméntenme qué les pareció esto. O si les faltó algo más. Acá. Seguramente que sí. Porque es el primer video que hacemos sobre esto. Y bueno. Espero que... ¿No? No se hayan dormido hasta llegar acá. ¿Cuánto vamos? 17 minutos. ¡Uuuh! Un montón. Bueno. Y así que me escriben cualquier cosa. Y bueno. Agradezcan a estas chicas desconocidas. Creo que por ser desconocidas se animaron a preguntar esto. Y viene bien. Me encanta esto. Porque yo esta información, yo les digo la verdad. Este... Me encanta compartirlas. No, no es un secreto. Así que yo como ya les dije, mis clientas saben a cuánto yo compro esto. Y ahora ustedes también. Así que bueno. Ya somos como familia. Así que bueno. Muchas gracias por aguantarme hasta acá. Y bueno. Nos veremos. Adiós.